Cuando yo llegué a la Fundación Santa Fe y les quise traer este tema, porque realmente yo como enfermera me vi enfrentada a un procedimiento que se llamaba cirugía de Sugar Baker. Eso nunca en mi vida había pasado por mi cabeza, a pesar de que ya tenía una formación y una trayectoria en cuidado intensivo. Yo pensaba, ¿será un manejo de la diabetes que lo llevan a intervención quirúrgica? ¿Qué se inventó esta gente cuando dicen cirugía de Sugar Baker? Hasta el contrario. Entonces me di cuenta que en las unidades de cuidado intensivo le podemos dar una esperanza de vida a los pacientes con neoplasias de peritoneo y que esta cirugía de Sugar Baker combina dos técnicas brillantes que le pueden dar una expectativa de vida a un individuo y a una familia. Entonces el tema que les traigo a colación acá es el manejo integral del paciente que se somete a una cirugía de citorreducción y terapia hipertérmica intraperitoneal. La agenda del día realmente voy a contarles un poco de historia, la definición, datos epidemiológicos, cuáles son los pacientes que tienen indicaciones y contraindicaciones para el procedimiento quirúrgico, algo del abordaje quirúrgico, que no me centraré mucho en este, monitoreo intraoperatorio y ahora sí grupos de soporte, cuidados en unidad de cuidado intensivo y conclusiones. El señor Paul Sugar Baker fue el padre de la cirugía, pero antes de él, antes de los años ochenta, porque él la empezó a desarrollar sobre los años ochenta, ya venían trabajando de bultamiento, de bulti, de tumores intraabdominales. Él es un médico de Nueva York que se formó en Boston y que actualmente es el director de cirugías de neoplasia de peritoneo en el hospital de Washington. Él habla de que lo que el cirujano no ve es lo que mata al paciente. Yo pienso que eso es muy cierto, pero también creo que los pequeños detalles que no vemos los enfermeros contribuyen también a desenlaces fatales en los pacientes. Les presento el Centro de Cuidado Crítico de Neoplasia de Peritoneo de la Fundación Santa Fe. Lo lidera la enfermera Marta Mora, junto con médicos oncólogos y cirujanos que lo han venido desarrollando desde el año dos mil siete. En el dos mil siete, el doctor Otero, que es el que está de negro, convocó a todos los grupos de interés que debían de pertenecer a este Centro de Cuidado Clínico y quisieron darle una esperanza de vida a los pacientes que sufren de esta patología. En el dos mil quince, nos visitó la John Commission y nos certificó como Centro de Cuidado Clínico y en el dos mil dieciocho nos recertificó. Acá les doy unos datos, en realidad, que tenemos un ochenta y un por ciento de supervivencia a trece años de estos pacientes, contando con un noventa y ocho por ciento de una citorreducción completa y que este grupo le hace seguimiento a los pacientes aún trece años después de operados. Ellos siguen en contacto con los pacientes y siguen evaluando sus necesidades y sus cuadros clínicos. En cuanto a la neoplasia de peritoneo, en realidad, ¿qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana delgada que cubre y reviste toda la pared abdominal. Es una membrana protectora y los tumores que comprometen esta membrana pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, en los tumores primarios son los tumores netamente que comprometen toda la membrana peritoneal, que son mesotelioma y los tumores primarios de las erosas. Esto también la literatura habla de que son tumores gelatinosos. Si alguna vez se enfrentan a pacientes con este tipo de tumores, en la parte física también es bastante degradante el tumor porque es salida de un material gelatinoso con un olor bien característico que compromete mucho el aspecto físico de los pacientes. En cuanto a los tumores secundarios, entonces, son todos los tumores que se originan en la pared abdominal que comprometen también esa membrana peritoneal. Allí tenemos el apéndice, que realmente es el primer tumor. También hay tumores de colon, ovario, intestinos delgado y los más frecuentes son los del apéndice secar, que entonces están relacionados con los tumores de peritoneal. En cuanto a datos epidemiológicos, en realidad yo no les traigo un valor diciéndoles hay tantas personas que tienen cáncer de peritoneo, se operan tantas, porque la literatura es muy amplia en este aspecto. ¿Por qué? Porque los tumores de peritoneo, como les conté en la diapositiva anterior, conjugan muchos tumores abdominales. Entonces, hay tumores de peritoneo que la literatura lo habla, como los ginecológicos, los de ovario, los de útero, hay otros que son de colon. En general, lo que más me llama la atención y lo que les traigo a ustedes acá es que la expectativa de vida de estos pacientes es muy corta. Tenemos una supervivencia global para una persona que le diagnostican un cáncer de colon de 5 a 2 meses, con carcinoma avanzado entre 12 a 23 meses. Es decir, que cualquiera de nosotros podríamos tener un diagnóstico de esto y pensar que vamos a tener 6 a un año de vida, en unas condiciones bastante difíciles. La prevalencia ginecológica es alta, así que las mujeres, además de todas las enfermedades cardiovasculares y toda la carga genética que podemos tener, también tenemos un punto negativo en esto porque tenemos más prevalencia las mujeres que los hombres. y la parte digestiva también, alcanzan entre el 57 y el 75% respectivamente, pero esta técnica y lo que me enamoró de ella es que tiene un tratamiento curativo. Le podemos ofrecer a un paciente que se está exponiendo a una noticia terminal de que puede tener una alternativa curativa para su enfermedad, saltándose todo el tema de quimioterapias, dolor, cambios en su aspecto físico, que pueden generar grandes cosas. Las indicaciones en realidad entonces está indicado en tumores gastrointestinales, apendicicular y gástrico, colon y recto, hígado y vesícula biliar, intestino delgado, los tumores ginecológicos ovario y uterino y los primarios de peritoneo que ya se los comenté, el pseudomixoma peritoneal y el mesotelioma peritonal maligno. De todas maneras, acá en estas indicaciones cabe resaltar que hay ciertas indicaciones que pueden traer un paciente a que sea candidato de una cirugía de sugar bake. No solamente es que tenga este tumor, sino que tenga algunas condiciones físicas que puedan darle prioridad al paciente. Entre ellos la edad. La literatura habla de que mayores de 75 años aún se pueden operar de esta cirugía, pero hay que mirar cómo están esas personas o qué calidad de vida quieren tener esas personas posterior a esa cirugía o si tienen una carga mórbida importante que los pueda también atraer a algunas complicaciones. Cuando hay metástasis a hígado y a pulmones, claramente no está indicada la cirugía de sugar baker. Si la actividad tumoral está en el intestino delgado y en el mesotelio, tampoco está indicada la cirugía de sugar baker porque el abordaje quirúrgico en situ realmente es un desafío muy grande para la parte quirúrgica y el cáncer primario de páncreas o hepatobiliar tampoco está indicado. ¿Esto cómo se lleva? El paciente tiene que pasar por una serie de exámenes grandes, escaneos, PET scan, colonoscopias, endoscopias, una serie de estudios de citologías para poder definir en qué estadio está su cáncer y poder pensar en una cirugía de sugar baker. La técnica quirúrgica en realidad es más sencilla que de lo que se ve acá. Es una cirugía de una citorreducción donde se retira todo el implante tumoral visible. Ellos hablan de que el implante ceroso en los órganos abdominales se ven como grandes placas blancas que se pueden observar y se tienen que retirar todo ese tumor visible claro que sí trayendo también órganos consigo parcial o totalmente. Y posterior a eso hay una quimioterapia hipertérmica peritoneal que en realidad lo que utilizan es una terapia, una administración de quimioterapia a una temperatura entre 42 y 45 grados centígrados a través de una bomba perfusora aproximadamente por 90 minutos y con ello se busca generar una potencialización de ese fármaco a nivel abdominal para evitar los efectos que produce la quimioterapia sistémica. Claramente en un paciente oncológico ellos se saltarían eso, potencian la acción del fármaco y reducen toda la carga tumoral visible que puede haber en estos pacientes. Esto es una cirugía de 13 horas, 13 horas donde va a estar expuesto un paciente en una mesa quirúrgica, 13 horas donde hay a nivel del paciente. Sobre todo hay dos cosas importantes, el cambio de temperatura. Cuando hay la remoción del tumor, el paciente está expuesto a hipotermia todo el tiempo durante el procedimiento. Cuando hay una terapia y cuando se administra la quimioterapia hipertérmica el paciente está expuesto a más o menos 40 grados de temperatura a nivel corporal y esto hace grandes diferencias en el cuidado de los pacientes. Hay dos técnicas que se pueden utilizar para la administración de esta terapia de quimioterapia intraperitoneal. Está la cerrada y está la abierta. En la cerrada las ventajas es que se reduce la pérdida del calor, es decir, que el fármaco va a estar en un calor de manera constante. Hay una penetración adecuada y se incrementa la penetración del fármaco a nivel de los tejidos y hay menos riesgo de contaminación para el personal que se está exponiendo, es decir, circulantes, enfermeros, médicos, anestesiólogos. En contra va que aumenta la presión abdominal, con ello se disminuye el retorno venoso y hay disminución de la capacidad residual. Entonces ahí vamos viendo que vamos a tener comprometidos la función pulmonar y la función cardiovascular en los pacientes. La técnica de elección es la técnica abierta donde hay una ayuda, las ventajas es que ayuda a una distribución homogénea del fármaco y no presenta una distensión abdominal. El mayor riesgo es la contaminación y la pérdida del calor. Pero yo creo que cuando hemos pasado por una pandemia nos hemos dado cuenta que los elementos de protección personal tienen un valor incalculable. Entonces es allí donde todos nos damos cuenta que un paciente que estamos exponiendo y estamos manipulando medicamentos altamente reactivos que nos pueden causar daño a nosotros, claramente tenemos que cuidarnos para evitar que tengamos mayor riesgo de contaminación. Acá les muestro cómo son las técnicas. La técnica de arriba es la técnica abierta que es una técnica en coliseo, realmente se levanta el tejido y con muchas cánulas se administra el medicamento a través de la máquina perfusora y se conserva el calor en la medida de lo posible aproximadamente como les contaba por 90 minutos. La técnica cerrará cierran el abdomen pero claramente las complicaciones pulmonares y cardiovasculares están inminentes. En el monitoreo intraoperatorio, la anestesia básicamente es anestesia general donde tenemos que evaluar el estómago lleno. Pacientes que llegan a cirugía de citorreducción normalmente son pacientes que están cursando con asitis. Entonces son pacientes que pueden tener un abdomen con líquido por ende ya ahí. Hay una técnica también que se utiliza no solamente la anestesia general sino también anestesia peridural sobre todo para dejar ese catéter peridural posoperatorio y con ello tener un mecanismo que le pueda ayudar al paciente con el manejo del dolor posteriormente. El monitoreo hemodinámico claramente la compañera en las presentaciones anteriores nos han contado ampliamente monitoreo de monitoreo hemodinámico. Intraoperatorio línea venosa central línea arterial, monitoreo de gasto cardíaco, control de líquidos, la bolemia en los pacientes intraoperatorio. Prácticamente se se egresa del cuerpo y tenemos que hacer una reanimación hídrica constante que genera muchos cambios a nivel hemodinámico. Las interacciones medicamentosas claramente la quimioterapia, las interacciones medicamentosas a nivel renal y hepático y hay que evaluar cuáles son las consideraciones previas de los pacientes, cómo es su función renal y hepática previa. La termorregulación, en realidad lo que les contaba de paciente que se ve expuesto a temperaturas bajas y a temperaturas altas durante el procedimiento. El manejo de líquidos electrolitos es muy importante, hay que tener soluciones balanceadas porque el paciente no solo pierde líquidos, el paciente también pierde proteínas y pierde sangre. Entonces ahí vamos a ver un desequilibrio hídrico y eléctrico importante en el paciente y el manejo de la cuagulopatía. Claramente los pacientes hacen tantas pérdidas sanguíneas que hay que estarles haciendo intraoperatoriamente manejo de tromboelastograma, soporte transfusional de acuerdo a las necesidades específicas de los pacientes. Los grupos de soporte entonces tenemos que tener un grupo de cirugía ampliamente entrenado, ampliamente capacitado para poder responder a estos desafíos, acompañado de un médico oncólogo que determine qué tipo de quimioterapia quiere utilizar en los pacientes de manera específica. El grupo de soporte de imágenes y exámenes de laboratorio prequirúrgicos, patologías, el paciente tiene que tener una valoración y un seguimiento anestésico. Llegan a las unidades de cuidado intensivo, donde tenemos que valorar toda su parte hemodinámica, todo su control de líquidos, su soporte nutricional, su rehabilitación y enfermería es el eje primordial allí. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería en las unidades de cuidado intensivo? Acá traigo tres artículos. El primero es nuestro, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Fue un estudio que desarrollaron el grupo de cirugías de peritoneo, donde analizan la morbimortalidad de los pacientes, el manejo perioperatorio de la quimioterapia intraperitoneal, un artículo mexicano y manejo de la terapia intraperitoneal en unidad de cuidado intensivo. Acá entonces tenemos algunas metas y yo creo que ya el abordaje que he hecho y la introducción en ustedes incluso concluir cuáles son esas metas. Entonces, realmente podríamos hacer una lista enorme de esto, pero tenemos un paciente que está altamente vulnerable, que es probable que lo que decían en las charlas anteriores, tenemos pacientes individuales y todos tienen unas necesidades específicas. Hay que evaluar cada paciente de manera única y holística, donde tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una reposición de pérdidas hídricas, manejar el dolor, nutrición oportuna, fisioterapia y realización de exámenes diagnósticos posteriores a este. Entonces, acá tenemos un balance, un balance donde tenemos que identificar cómo vamos a reanimar los pacientes, evitando las complicaciones en estos, porque en realidad nosotros buscamos que si un paciente llega a la unidad de cuidado intensivo, pueda tener cubiertos los mínimos riesgos, no saltarnos las normas, nadie nos ha dado permiso de no lavarnos las manos, de no administrar un medicamento, de no cubrir el dolor del paciente, porque en realidad el paciente es altamente vulnerable. Acá tenemos unos pilares de cuidado, el control hemodinámico, el estado de la coagulación, el control metabólico, la nutrición temprana y la gastropotección, alteraciones respiratorias y control de infecciones. En cuanto al control hemodinámico, depende la técnica quirúrgica, pero la elección que ya les contaba era la cerrada, hay un incremento en la velocidad del flujo aórtico. Esto aumenta la frecuencia cardíaca y con ello el gasto cardíaco, hay fluctuaciones en el gasto cardíaco, hay aumento de la temperatura, hay pérdida de líquido y hay cambios en la presión intradominal que condicionan a todas las alteraciones cardiovasculares. Esto más o menos como lo contaba mi compañera Milena, nos estamos exponiendo a un paciente que puede entrar en una falla cardíaca si no hacemos una valoración precisa de su estado hemodinámico, de su control de líquidos, de identificar si tiene necesidades específicas de inotropía o vasodilatadores para poder evitar que el paciente entre en una falla cardíaca porque claramente este es su patrón más alterado. Tenemos muchos mecanismos de medición, estos ya se los han hablado durante la mañana. El medición de depresión intrapulmonar que se llama Bollonview es el que vemos a la derecha donde se ve llenándose el pulmón y así lo vemos de manera dinámica con los pacientes. Es una muy buena medición que los últimos estudios de Sugarbaker lo recomiendan para identificar qué tanta agua hay a nivel intrapulmonar, cómo está el gasto cardíaco, cómo están las resistencias y poder tomar decisiones con hecho. La presión venosa central si bien hay muchos artículos que ya no la recomiendan, es un buen predictor para determinar cómo estamos reanimando un paciente, claramente evaluando otras cosas porque nosotros no solamente podemos basarnos en números monitores, sino también no perder esa valoración clínica que nos identifica como enfermeros. Mirar cómo está el llenado capilar de los pacientes, cómo está el volumen urinario, mirar cómo está la percusión del paciente, mirar cómo vienen desarrollándose los laboratorios porque uno empieza a ver una serie de cambios en hemoglobina, en saturación venosa central que nos pueden dar índices de eso. Vigileo, la valoración clínica y la ecocardiografía que es nuestro gol estándar en monitorización para evaluar pérdidas sanguíneas. Y también hay que recordar que a veces en unidad de cuidado intensivo menos es más. De nada nos sirve tener todos estos datos si yo no sé qué hacer con ellos. De nada nos sirve tener un paciente con muchos números, con muchos monitores, si finalmente a las personas se les vuelve paisaje lo que están observando en los pacientes. Entonces, si yo siento que necesito un catéter de arteria pulmonar, si necesito un catéter de medición de volumen pulmonar, si necesito una ecografía, con esos datos yo debería de tomar acciones para ayudarle al paciente. En el estado de coagulación, lo que les contaba, hay una pérdida sanguínea completa durante el procedimiento quirúrgico, incluso posquirúrgico, porque los pacientes salen con seis drenes. Y esos drenes pueden tener una producción hasta de 100 mililitros por hora y tener pacientes que requieran ser multitransfundidos y con ello se cambia toda la bulimia del paciente. Hay alteraciones porque cuando los pacientes se les hace la quimioterapia no solamente pierden el líquido, sino proteínas y pierden el componente hematológico. Sus pérdidas pueden estar calculadas entre 200 y 900 mililitros y claramente toda la cascada de coagulación está completamente comprometida. Para ello entonces se utilizan trombolastrogramas, se utiliza seguimiento de laboratorios cada cuatro horas y también lo que hablábamos ahorita, la cuantificación, la valoración de cómo es el exudado de los drenes. Los drenes se enumeran si hay algún dren que está produciendo más que otro porque quedan en los flancos abdominales, en los cuadrantes abdominales, entonces hay que identificar si el paciente está haciendo de manera temprana hematomas o está perdiendo sangre. El control metabólico, la hiponatremia es la alteración más frecuente en los pacientes que están sometidos a sugar baker porque hay un uso de destroza que aumenta la acidosis lática, esta aumenta la diuresis osmótica y con ello se pierde mucho volumen y se pierde mucho sodio a través de la orina. Hay que estar entonces muy pendiente de los volúmenes urinarios y la acitis que presentan estos pacientes y la pérdida pero pero operatoria pueden presentar una pérdida de proteínas de hasta 700 gramos al día. El control de infecciones, entonces tenemos pacientes que nos llegan a las unidades de cuidado intensivo donde no solamente hay que controlar todas las variables que les comento, sino al paciente. Ese paciente que tiene una familia detrás, que lo esperó 13 horas en una sala de cirugía esperando que alguien fuera a darles información. Esa familia que quiere entrar corriendo a verlo, ¿cierto? Pero tenemos que darle educación a esa familia, tenemos que informar a una familia. Yo pienso que una familia bien educada es una gran herramienta para el personal de enfermería porque nos puede ayudar con muchísimas cosas, porque disminuimos la ansiedad en ellos y ellos a su vez en el paciente. Son pacientes que llegan a unas unidades donde tenemos que monitorizarlos. Casi que por cada orificio de su cuerpo va una sonda y cada sonda tiene su necesidad y tiene su por qué y eso lo tenemos que evaluar. Y cuando ya no la necesitemos hay que retirarlas. Entonces, en el control de infecciones tenemos un paciente que tiene su barrera fisiológica, su abdomen, ya con una interrupción porque llegan con una herida en línea media abdominal completa, drenes, sondas y catéteres. Un paciente que previamente viene inmunosuprimido, un paciente que está luchando mucho. Cuando nosotros tenemos pacientes que están inmunosuprimidos, las barreras de protección son para él, son por él y son para cuidarlo a él. Cuando al contrario un paciente está infectado con el bicho más raro de esos que uno nunca ha escuchado, nosotros somos los que nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Pero a veces nos cuidamos más cuando el paciente me puede hacer daño a mí que cuando yo le puedo hacer daño al paciente. Y eso es uno de los mensajes que les quiero traer. Un paciente inmunosuprimido está luchando por su vida, dando una batalla bastante fuerte, sometiéndose a muchas cosas para que pronto en un posoperatorio no tengamos unas medidas de seguridad adecuadas. Porque este paciente inmunosuprimido llega, inmunosuprimido, pero cuando yo tengo que cuantificar los drenes, yo me tengo que vestir con una bata especial antifluidos, tengo que utilizar una mascarilla de alto flujo, tengo que protegerme con gafas, claramente no lo voy a hacer sin guantes porque estamos administrando no solamente líquidos, sino la quimioterapia residual que el paciente tiene en la cavidad abdominal. Entonces ahí sí yo creo que nadie se saltaría las barreras, pero si vamos a entrar donde el paciente administrarle un medicamento, apagar una alarma, ponerle unos líquidos, claramente también tenemos que tener esas barreras. Y las medidas de aislamiento son aislamiento protector y aislamiento de contacto. Los pacientes salen así, salen con su abdomen, con muchos drenes, hay que cuantificarlos, en algunos momentos hay que tomar exámenes de algunos drenes específicos, salen ventilados, salen con sondas, normalmente traen una sonda nasoyeyunal, pero su nutrición ideal y de manera temprana es una nutrición parenteral total, son pacientes que no pueden tener trombopropilaxis farmacológica y que tienen que tener fundas y medias de comprensión vascular, son pacientes altamente vulnerables que requieren que nosotros no nos saltemos ningún paso, lavado de manos es importante y no olvidar esa famosa. En las alteraciones respiratorias realmente las guías dicen, estuven al paciente rápido, evalúen todas las medidas, evalúen el ácido láctico, evalúen cómo está el intercambio gaseoso del paciente y traten de quitar un tubo orotraqueal de manera temprana en estos pacientes. Se ocurre, la literatura habla entre las 3 y 10 horas posterior al inicio, pero hay algo que nos limita para quitar la ventilación mecánica y es el dolor. Entonces hay que cubrir y manejar el dolor de los pacientes antes de pensar en quitar una ventilación mecánica porque todo el diafragma tiene una restricción mecánica importante y el dolor aumenta la presión intradominal y claramente puede tener bastantes riesgos terminados de quitar la ventilación mecánica. Hay un desplazamiento del diafragma que aumenta la presión de la vía aérea y hay reducción de toda la capacidad funcional de los pacientes. Esos pacientes, uno los limita mucho a veces, hay que hacerles fisioterapia de manera temprana, sentarlos en silla, ventilados o no, evaluando todos los riesgos porque claramente un retiro accidental de un catéter, una sonda, un dren en estos pacientes es primordial. Para concluir entonces tenemos que es un procedimiento de alta complejidad que ha demostrado que tiene grandes respuestas en pacientes seleccionados que depende del grado de citorreducción alcanzada muchas veces encontramos que a pesar de haber hecho un preámbulo previo de evaluar si el paciente es idóneo o no para la cirugía la laparatomía es donde encuentran realmente cómo están los hallazgos y compromiso neoplásico de los pacientes y muchas veces no hacen ni debultamiento ni quimioterapia porque ya hay un nivel de invasión tan alto que el paciente no se va a beneficiar del procedimiento quirúrgico. Entonces exige una disponibilidad y un talento humano muy importante que no solamente esté preparado con todas sus guías y protocolos sino que también tenga una sensibilidad especial porque el paciente oncológico no llega tanto a la unidad de cuidado intensivo pero porque uno ya uno mentalmente el paciente oncológico ya lo ve para otro tipo de cuidados no para la unidad de cuidado intensivo pero a este le podemos cambiar la vida y podemos darle una resolución curativa y se pueden formar equipos multidisciplinarios en cualquier institución que pueda tener unos muy buenos desenlaces clínicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.